Muy buenos días, señor Rodrigo Arias Sánchez, presidente de la Asamblea Legislativa, señoras y señores jerarcas de las instituciones públicas, señoras y señores auditores y subauditores internos, funcionarias y funcionarios públicos, público en general que nos acompaña de manera virtual hoy. Es un honor darle la más cordial bienvenida al XII Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública. Este evento, organizado por la Contraloría General de la República, es como tantos otros que realizamos, en procura de un espacio para la reflexión, el diálogo y el aprendizaje. Buscamos, asimismo, fortalecer nuestras relaciones, intercambiar experiencias y mejorar los procesos de gestión de los recursos públicos, promoviendo un debate más amplio mediante ponencias a cargo de especialistas de alto nivel, tanto nacionales como internacionales. Nuestro objetivo final es contribuir a que se brinde un servicio público de calidad a la ciudadanía costarricense. El lema de este año, Construyendo confianza, calidad de la información para las decisiones públicas efectivas, refleja la importancia de contar con información financiera contable, precisa, oportuna y confiable para la toma de decisiones en aras del bienestar general. En un contexto de crecientes desafíos fiscales y de la necesidad de ser transparentes en las acciones que realizamos en el marco de la gestión pública, la calidad de la información es esencial para garantizar la sostenibilidad financiera, la confianza y la continuidad de los servicios públicos. Este decimosegundo congreso tiene como propósito entonces abordar el buen uso de la información financiera contable para una actividad crítica, como una actividad crítica, perdón, para integrar las finanzas públicas. Se busca promover la interconexión, la gestión eficiente y la transparencia en el sistema financiero público. Estos elementos son indispensables para contribuir a mejorar la situación fiscal del país y para la prestación eficaz, eficiente y transparente de los servicios públicos. La información es la herramienta que disponemos para conocer y comprender la situación financiera de las instituciones, así como evaluar opciones y tomar decisiones. La calidad de la información financiera contable es el cimiento sobre el cual se construyen las acciones de gestión en respuesta a las necesidades ciudadanas. Todos y todas jugamos un papel relevante en la construcción de esta información, no es solo de los contadores. Es vital que cada uno de nosotros reconozca, por tanto, la importancia del aporte, entendiendo que reflejar la realidad económica de nuestras instituciones, conforme a la normativa técnica vigente, es un factor esencial para alcanzar los objetivos de nuestras instituciones y del país. Durante estos tres días de Congreso, exploraremos temas esenciales sobre la temática de fondo. Contaremos con la riqueza de 17 ponencias que posibilitarán el abordaje y la relevancia de centrar nuestra labor en las necesidades ciudadanas, la cultura organizacional, la toma de decisiones fundamentada y la integración e interconexión de la información, la gobernanza y la transparencia. Todos ellos factores indispensables para la rendición de cuentas. Hoy iniciaremos con una contextualización sobre los componentes esenciales de la gestión financiera, destacando el papel central que desempeñan los estados financieros de calidad. Nos referiremos a los avances y desafíos que enfrenta Costa Rica en la implementación de las normas internacionales de contabilidad para el sector público. Una medida fundamental para alinear nuestras prácticas contables con estándares internacionales. El segundo día del Congreso, exploraremos cómo la tecnología junto a la inteligencia artificial puede revolucionar la gestión de la información financiera contable. La interconexión de sistemas y la interoperabilidad serán claves para mejorar la prestación de los servicios públicos, incluyendo iniciativas como el proyecto de Hacienda Digital, que juegan un papel fundamental para este propósito. El último día del Congreso, tendremos la oportunidad de reflexionar sobre nuestra responsabilidad compartida en el uso y la calidad de la información financiera. Cada uno y cada una de nosotros tiene un papel destacado en transformar esta información en un instrumento clave para la gestión institucional. Además, culminaremos con un foro de reflexión que aborda la gobernanza de la gestión financiera y cómo, desde nuestras respectivas posiciones, podemos impulsar la generación de información contable de la más alta calidad. En esta ocasión, contamos con la participación de jerarcas institucionales, auditores y auditoras internas y gestores financieros que, mediante una consulta previa, contribuyeron a la generación de observaciones y consultas previas para la orientación y enriquecimiento de este espacio de reflexión. La Contraloría agradece su apoyo en la elaboración de este importante insumo. Aprovechamos la oportunidad para extender nuestro agradecimiento también al Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, al Ministerio de Hacienda y al Instituto de Auditores Internos de Costa Rica por su colaboración en la exitosa organización de este Congreso. Confiamos en que las ponencias, experiencias y reflexiones que aquí se compartan por parte de cada uno y cada una de las especialistas contribuirán significativamente a la mejora continua de nuestras instituciones, de los servicios que brindamos y, en última instancia, a la construcción de un mejor país para todos. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día.